Hola, buena noticia, tenemos una actualización de Amirror Muy importante, debemos ser usuarios root para poder utilizar esta aplicación Como veis, dispongo de la última versión de Android Auto Y también de la última versión a día de hoy disponible de los servicios de Google Play Funciona perfectamente, como podéis ver Bueno, esto es gracias al compañero SlashMax Como veis, hace pocas horas ha actualizado el parche para los nuevos servicios de Google Descargo la aplicación a Amirror y el parche a Unlock A continuación los copio en la memoria del teléfono y voy a instalar las dos aplicaciones Primero voy a instalar Amirror Y una vez hecha la instalación Voy a abrir para configurar los ajustes Primero el Screen Settings Voy a activar Screen Rotation Force 90 grados Y el ajuste del ratio en Focus A continuación, en si del par settings voy a activar que se abran las aplicaciones en el arranque Y que el sonido sea el de la aplicación cuando estemos en Android Auto A continuación voy a instalar la aplicación a Unlock Abro y lo único que debemos hacer es pulsar el botón Y esperar a que salgan para otorgar los permisos Recuerdo, permisos de superusuario Tenemos que tener root A continuación nos aparece un popup Para que reiniciemos el teléfono y se hagan efectivos los cambios Voy a reiniciarlo Bien, una vez instaladas Para los nuevos Decir que debemos de abrir antes la aplicación Android Auto Ir a información Pulsar repetidas veces En la parte superior Hasta que nos aparece un mensaje En la que tenemos disponibles Los ajustes de desarrollo Como veis entro y activo las fuentes desconocidas También podemos activar la salida de vídeo Como hago yo Bien, salgo de la aplicación Y vamos al coche Arranca Android Auto Y si voy al botón de la derecha Ahora Como veis inicia la aplicación A Mirror Y me solicita los permisos Le damos Los permisos Ahí Ahora Y también le damos el de Superponer aplicaciones Una vez hecho esto Ya podemos utilizar El táctil De la pantalla Y voy a probar Varias aplicaciones Para que veáis Que funciona perfectamente Tanto la pantalla completa Como está Como el táctil En esta Va muy fluido Y como digo Voy a poner algún vídeo Para que veáis que funciona También la pantalla completa No 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 el clado para hacer las búsquedas. Recordaros que dispongo de una página web donde podéis encontrar todos los vídeos y manuales gracias al compañero Victoriamas. Aquí en el coche, tengo poca señal en la cochera, perdón, ahí está. Bien, y recordaros que si os ha ayudado el vídeo podéis darle un like. Eso es todo. Un saludo. Gracias. Gracias.